Hemos estado bordando sobre el tema de Donald Trump, las elecciones de Estados Unidos y de Norteamérica, cómo nos impactan, qué es lo que pasa con los mexicanos. Yo preguntaba cuál es la dependencia de México con respecto a Estados Unidos. Platicábamos con el senador Víctor Hermosillo y Celada y nos decía que hay una codependencia. Nosotros le compramos a Estados Unidos, Estados Unidos nos vende, Estados Unidos nos compra y nosotros le vendemos. ¿De qué tamaño es este comercio en el Tratado de Libre Comercio Canadá, México y Estados Unidos de Norteamérica? El presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy a la 1.30 de la tarde salió a dar un discurso, breve el discurso pero conciso. Vamos a escucharlo, tenemos el audio del discurso del señor presidente Enrique Peña Nieto, dirige este mensaje a todos los mexicanos. El día de hoy quiero, a través de ustedes, enviar un mensaje a todos los mexicanos con motivo del proceso electoral que se vivió en los Estados Unidos el día de ayer. El día de ayer justamente el pueblo estadounidense acudió a las urnas para elegir a quién será su próximo presidente. A partir de este proceso democrático se abre un nuevo capítulo en la relación de México y Estados Unidos que implicará un cambio, un reto, pero también hay que decirlo, una gran oportunidad. Los mexicanos vamos a iniciar esta etapa con seguridad y determinación, pero lo más importante, en unidad. Los mexicanos de ambos lados de la frontera seguiremos trabajando con la responsabilidad y el compromiso que siempre nos han caracterizado. Emplearemos nuestra creatividad y esfuerzo, la capacidad de nuestros empresarios y el talento de nuestra gente para abrir nuevos caminos de cooperación y de prosperidad. Con la sociedad norteamericana tenemos lazos inseparables. El mejor ejemplo es la comunidad mexicana que vive en Estados Unidos. Son familias que contribuyen todos los días al desarrollo de ambas naciones. Como presidente de México me entregaré con toda mi capacidad, auténticamente en cuerpo y alma, a velar por los derechos, el bienestar y los intereses de los mexicanos donde quiera que se encuentren. En todo momento, mi prioridad ha sido y seguirá siendo cuidar a México y proteger a los mexicanos. Y ya el presidente Enrique Peña Nieto en este discurso hace ver y valer que México seguirá con la misma relación que ha tenido siempre con Estados Unidos y que sin lugar a dudas hay que hacer valer los derechos de todos los mexicanos, donde estén. Cuando llegan a Estados Unidos de Norteamérica se asumen norteamericanos, adquieren la nacionalidad por un lado y por otro lado siguen mandando sus remesas para apoyar a las familias en México. ¿De qué?